Buenas gente del canal, hoy vamos a estar probando versiones antiguas de Car Park y Multiplayer Vamos a empezar con los personajes, ya están muy antiguos, está este pana, los panas Petulio, está Toretto Nos vamos a agarrar el astronauta, ah no, valen dinero, valen 22 pesos y no tengo dinero para pagar eso Así que nos vamos a agarrar este pana y nos vamos a ir a los carros, que pues les voy a mostrar los carros que extraño sus sonidos Extraño como se escuchaban, son dos carros que la verdad están bastante bien extraño como se escuchaban Pero comparados con el sonido de ahora están pues más o menos mucho mejor Así que les voy a mostrar este que ahorita va a venir Estamos un poquito cerca y es este Lamborghini Este pues hasta su nombre lo dice, es Lamborghini Huracán Y pues a mi modo de ver si se escuchaba como un huracán Vamos a meternos a la ciudad 2 y ustedes vean Porque la verdad es que si se escuchaba muy chévere Pero pues ya lo cambiaron por uno que escucha más o menos como no tan Lamborghini Pero me gustaría que cambien su sonido Bueno, ahorita en lo que nos... ahí está ya me conecté Y ustedes escuchen el sonido del carro, está bastante bien Dejen, pongo el acelerador análogo Y ustedes véanlo Déjenme, me acomodo acá Subo el volumen para que ustedes vean Miren Y pues ahí está el sonido del Lamborghini Este se escuchó medio raro Como... sí, como de muy baja calidad Quién sabe por qué, creo que es por el grabador O quién sabe Pero ya, ya ahí está el Lamborghini Y ustedes vieron que se escucha como más o menos huracán No sé, ustedes... ustedes... Díganlo en los comentarios Aquí está... ay, pues ya choqué Bueno, vamos a irnos al otro carro Que pues me agradó su sonido En el tiempo que estuvo su sonido Me agradó mucho su sonido Así que vamos a ir Si el carro está un poco cerquita del carro del Lamborghini Para que ustedes puedan observar y escucharlo Está bastante chévere Bueno, está luego casi al lado Está al lado Pero bueno Es el GTR que pues se escuchaba muy, muy poderoso Pero ya lo cambiaron por uno más o menos menos poderoso Pero ustedes vean Nos vamos a ir a las montañas Porque pues, este... Ahí también hay otra cosa que les quiero mostrar Nos vamos a ir a las montañas Y esperamos a que cargue Para ahora sí enseñarles Porque la verdad sí Se escucha muy, muy Muy deportivo el carro Pero ya lo cambiaron por uno más Más despacio, más leve Más pacífico Para que me entiendan Primero vamos a irnos Aquí a las casitas Porque hay algo que les quiero mostrar Muy... Muy turbio, la verdad No les miento, es muy turbio Ya llegamos Casi la mayoría lo conocen Pero pues, aquí yo se los muestro Déjenme bajo del carro Y ahí está A ver, déjame subo aquí Porque no, no avanza Ahí está Es aquí Tiene un... Es un letreo con sangre Porque... Quien sabe que estaban pensando Los desarrolladores del juego Pero ya lo cambiaron Por uno sin manchas rojas Así que pues, es un dato turbio Pero regresando a la normalidad Puedo empujar el carro Iren, vean Lo voy a subir aquí arriba Sube, sube Vamos Hasta allá Ya lo subí Aquí antes podíamos empujar los carros Y eso estaba más o menos raro Pero ahora ya les voy a mostrar El sonido del carro Escuchen Todo ya choqué Esperen, dejen bajo el volumen O bueno, no Pero también cambiaron el claxón del carro Pero miren, escuchen primero el carro Y ahora sí ya el claxón Miren, vean Y se escucha más o menos raro Miren, ahí está Pero está bien Está bien Está bien Ahora nos vamos a ir al menú Y nos vamos a ir casi ya a lo... A lo... Como se llama A lo último Porque es algo que me gustó mucho Ya casi vamos a lo último Pero este está más o menos Me asombré Porque es como que embrujaron al hotel Porque está medio invisible Sí, está medio invisible Casi todos los ven el hotel Nada es broma Nadie ve el hotel Pero antes Les quiero mostrar esto En la autopista La cambiaron raro Pero me gustó mucho esto Que tiene el relieve Muy, muy detallado Así tiene la parte del desierto La ciudad Está bien en la arena y todo Me gustaría que pusieran eso en Car Parking En la versión actual En otra actualización Pero ahora sí Les voy a estar mostrando Sobre el hotel Miren Les voy a estar mostrando Este... Pues déjenme Voy al... Al cosmo al menú Y nos vamos a salir Para irnos al desierto En el cual va a ir Ahí está el hotel El hotel embrujado Como ustedes le quieran llamar Porque la verdad Está medio invisible Muy invisible La verdad Los ojos humanos No pueden ver el hotel Pero entonces ya vamos a Acelerar a full todo Para irnos al hotel Pero en lo que vamos Les voy a mostrar otra cosa Que me gustó Que le pusieron el logo De GTR Solamente le falta el GT Porque ahí solamente Está la R Pero se esforzaron Y pues Este... También Hasta el último Les voy a mostrar Un carro Que también tiene Un logo Como pueden ver Ahí está el hotel Pero en el... Pero en el minimapa No hay nada Es muy raro Ahora sí Nos vamos a ir Al carro Que tiene su logo Puesto Así que Es el... El Consumel Smart Está muy chido Para los principiantes Está muy chido Así que Nos vamos a ir A también A Racing A donde echan las carreras Porque ustedes piensan Que es de día Todos Casi todos piensan Que ahí siempre fue de día Pero no Las cosas Antes eran diferentes Así que Es como de noche Ahorita que Vayamos bien Ahí está Ya se hizo de noche Porque Este... Así lo pusieron Antes Los desarrolladores Y por ahí Les muestro El logo Del Smart Ahí está Este... Ahí está Acerco la cámara Y ahí está El Smart El logo Del Smart Y ahora sí Ya es todo Por el video De hoy Recuerden Les voy a estar Dejando El link De la aplicación Para que Si quieren Ustedes lo puedan Utilizar Yo soy TXD Adiós